adelgaza rápida y sanamente con estas deliciosas bebidas frutales para lograrlo no es necesario morir de hambre con estrictas dietas que además de hacerte perder peso te afectan de manera nada favorable en tu organismo antes de comenzar publicamos vídeos a diario así que suscríbete es gratis activa la campana de notificaciones para recibir nuestros nuevos vídeos toma nota de estas recetas frutales que te ayudarán a adelgazar recuerda lavar muy bien todos los ingredientes antes de iniciar la preparación de estos batidos número 1 zumo de toronja y sandía ingredientes una taza de zumo de toronja media taza de sandía picada sin semilla y sin cáscara preparación agrega en una licuadora la sandía y el zumo de toronja si lo deseas puedes agregar un poco de agua mezcla bien y bebe todas las mañanas en ayunas esta bebida te dará una sensación de saciedad evitando las ganas de comer de más además es depurativo y te calma la sed número 2 zumo de piña melón y guayaba ingredientes una taza de piña picada sin cáscara una rebanada de melón dos guayabas peladas y picadas media taza de agua preparación extrae el zumo de la piña y el melón luego integra todos los ingredientes y licúa bebe este jugo sin colar todos los días esta bebida te aporta una gran cantidad de vitaminas c y fibras acelerando la digestión de las proteínas y las grasas ayudando a la pérdida de peso número 3 zumo de fresas naranja y perejil ingredientes una taza de fresas el zumo de una naranja un ramito de perejil miel agua preparación agrega en una licuadora estos ingredientes y mezcla hasta formar una pasta homogénea la cual deberás consumir tres veces por semana por la mañana en ayunas durante un mes tiene propiedades depurativas y diuréticas evitando la retención de líquidos y ayudando a bajar de peso número 4 zumo de piña tamarindo y papaya ingredientes una taza de piña pelada y picada media taza de zumo de tamarindo una rebanada de papaya preparación primeramente pasa la piña por un extractor en una licuadora integra el jugo de piña con los demás ingredientes cuela y bebe al instante este jugo ayuda a evitar la retención de líquidos rehidrata los tejidos mejora el metabolismo de grasas quemándolas más rápidamente y así favorecer la pérdida de peso número 5 zumo de pera piña y yogur en una licuadora coloca una pera pelada y picada una rodaja de piña una cucharada de stevia una taza de yogur descremado sin sabor y una cucharada de extracto de vainilla licúa por 30 segundos y bebe enseguida número 6 zumo de plátano leche de soja y linaza ingredientes un plátano una taza de leche de soja una taza de semillas de linaza media cucharada de miel media taza de arándanos congelados o frescos licúa a todos los ingredientes hasta que estén completamente integrados es un licuado excelente para acompañar una dieta para bajar de peso siendo ideal para consumir antes de las comidas para generar la sensación de saciedad se recomienda a su vez beber como desayuno o como cena aprovecha todos estos beneficios que te ofrecen estas bebidas frutales que te hemos indicado el día de hoy te ha gustado esta información mira estos vídeos de remedios fácil 24 y suscríbete gratis para enviarte nuevos vídeos publicados todos los días gracias y